Conjunto es el 40%, es un número alto. ¿Qué quiere decir? Que de cada 10 paisanos que viven en un pueblo, en mi caso, Coyuca, están yéndose 4 o 5 paisanos a Estados Unidos. Están abandonando nuestros pueblos mixtecos, están abandonando a nuestras familias. Es un tema fácil, es un tema difícil. Por eso es que yo estoy presentando reformas para ellas, para ellos, pero sobre todo la migración, sin duda me preocupa, me ocupa. Y lo tenemos que hacer, tenemos que trabajar legislativo, poderes municipales. Y con las mixtecas te puedo decir que alrededor de 2 millones, 2 millones de paisanas, paisanos, están radicando en la Unión Americana.